Habíamos visto el ejemplo en el que teníamos un sistema inercial S' que se movía en la dirección X a una velocidad 3 quinto C, visto desde otro sistema S. Y lo que hicimos era dibujar en el diagrama de Minkowski o de espacio-tiempo las líneas de Z' constante, en este caso 0 y 1, y las líneas de X' constante, en este caso 0 y 1 también. Entonces así nos quedaba como veía desde S estas líneas de Z' y X' constantes, que son las variables para S'. Ahora, usando el mismo contexto, en S' tenemos una partícula libre que se le observa viajar desde el punto menos 2, menos 2, esto es Z' y X', hasta el punto 3, 2, esto también es Z' y X'. Esto es visto desde S'. La idea va a ser graficar esto, visto desde S en el diagrama de espacio-tiempo que teníamos, y también determinar cuál es la velocidad de la partícula pero visto desde S. Para eso vamos a usar las transformaciones de Lorentz, las de S', es decir, que teníamos del lado izquierdo las variables de S y del lado derecho las variables de S'. Nos vamos a traer la de X y la de T. Entonces tenemos X igual a Gamma X' más B T' y la segunda era T igual Gamma T' más B sobre C cuadrado X'. Vamos a hacerle un par de cambios, multiplicar por C la de T, de modo que nos quede Gamma CT' más B sobre C, X' y recordemos Beta era un cambio de variable B sobre C, así que esto es lo mismo que poner Beta acá. Y en X hacemos algo parecido, esto lo dejamos igual, pero acá lo que hacemos es poner B sobre C, que es un Beta, y compensar con un C arriba. Es lo mismo, pero la idea siempre es que quede un CT', que es la variable que tenemos en el eje vertical. En ese caso sería de S', pero también tenemos la de S'. La idea es ver quiénes son estos dos puntos en el diagrama de S'. Esto llamémoslo 1 y esto 2. De modo que tendremos CT1' y X1', y CT2' y X2'. Para el caso de CT1' va a ser igual a todo esto, Gamma CT1' más Beta X1'. Recordemos que Beta en este ejemplo era 3 quintos, eso es un dato que tenemos. Así que tendremos el Gamma, también lo habíamos calculado, era 5 cuartos. CT1' es menos 2, más Beta que es 3 quintos, X1' es menos 2. Podemos cancelar este 5 con este 5, o sea meter adentro el 5, acá va a quedar un menos 10, más 3 por menos 2 que es menos 6. Esto es menos 16 sobre 4, es decir menos 4. Hacemos lo mismo para X1. Esto es igual a Gamma, X1' que es menos 2. El Gamma era 5 cuartos. Beta, 3 quintos, CT1' es menos 2. Así que esto es un cuarto, menos 10, menos 6. Otra vez, otra vez, esto es menos 4. Así que 1 en S va a ser menos 4, menos 4. Eso es por acá. Ahora, ¿qué pasa con CT2? Hacemos lo mismo. Gamma que es 5 cuartos, ahora CT2' es 3, más Beta, 3 quintos, X' que es 2. Esto es igual a 1 cuarto. Esto es igual a 1 cuarto, 15, más 6. Esto es 21 dividido por 4. Vamos con X2. Esto es igual a 5 cuartos, X' que es 2, más Beta que es 3 quintos, y X2', 7' perdón, que es 3. Esto es entonces 1 cuarto, 10, más 9, 19 cuartos. El punto 1 era este en S, y ahora el punto 2 en S es 21 cuartos, 19 cuartos. Entonces, el X es un poco menos de 5, y el CT es un poco más que 5, será por acá. Si las cuentas están bien, entonces la trayectoria que nos queda es esta. Ahora, para obtener la velocidad vista desde S, vamos a necesitar delta X sobre delta T. Es decir, tenemos que restar 21 cuartos, esto era para el CT, menos menos 4, que es más 4, y arriba es 19 cuartos menos menos 4. Esto es igual a 35 treinta y siete avos. Pero en realidad la cuenta que hicimos acá es C por B, o 1 sobre C por B. Por lo tanto, pasando ese C nos queda 35 sobre 37 avos C. Esta es la velocidad vista desde S que tiene esa partícula libre. Ahora, podemos chequear lo que nos dio usando la regla de adición de velocidades de Einstein, que es esta que tenemos acá, o esta de acá abajo. Había distintas formas de escribirla. La fórmula es UX igual a UX' más B sobre 1 más UX' B sobre C cuadrado. Donde UX es esta velocidad que queremos de la partícula vista desde S. Y esta es la velocidad que hay entre los sistemas, que era 3 quintos C en nuestro caso. Lo que nos faltaría es cuál es la velocidad de la partícula. Y eso lo hacemos igual que como hicimos para S, pero con lo primado. Hacemos esto con esto y esto restando. Es decir, hacemos delta X' sobre C T' Acá falta un delta. Esto es 2 menos menos 2 sobre 3 menos menos 2. Esto es 4 quintos. Y pasamos el C. 4 quintos C. Esto es nuestro U'X. Entonces tenemos, como decíamos, 4 quintos C. Más, esto era 3 quintos C. 1 más 4 quintos, 3 quintos C cuadrado sobre C cuadrado. Esto se va. Y entonces es cuestión de hacer esta cuenta. Arriba tenemos un 7 quintos C. Y abajo, 12 veinticincoavos. Más 25. Eso es 37 veinticincoavos. Esto es igual. Bueno, acá... Acá queda un 1 y acá un 5. Arriba 7 por 5 va a quedar 35 sobre 37. Nos dio exactamente lo mismo que falta el C. Pero por otra vía. Los dos caminos nos dan que la velocidad de la partícula, visto desde S, es de 35 treintisieteavos la velocidad de la luz. Segundo 14. El C. Es de 35, son 30. La velocidad de la luz. Gracias por ver el video